¡Hola! Este año se cumplen cinco años, cinco años desde que empecé a hacer mi tour de mis plantas de mi casa. Como algunos de ustedes saben, hace mucho tiempo solía tener más de 150 plantas dentro de mi casa. Llegué a tener todo tipo de plantas tropicales, cactus, suculentas, plantas de colección. Tenía mi colección de plantas rositas, tenía muchas plantas. Lamentablemente porque la vida da muchas vueltas, la vida da altibajos. Perdí muchas de mis plantas, yo regalé muchas de mis plantas. Si les interesa saber específicamente lo que pasó con mi colección de plantas cuando tenía lámparas, cuando tenía todo ese tipo de cosas, los invito a que vean uno de este vídeo que ahí es donde explico más o menos qué fue lo que pasó y por qué tuve que tomar la decisión de regalar las plantas que me quedaban. Ok, bueno, el día de hoy es mi vídeo del 2024. Están pasando cosas raras en mi vida ahorita, no han estado las cosas del todo bien. Siempre trato de cuidar mis plantas, pero activamente desde el año pasado he tratado lo más posible en ya no comprar plantas. No comprar plantas porque no sabía si me iba a mudar o no, no sabía si me iba a ir de esta casa o no. Entonces dije, como ahorita no estoy como estable para saber si me voy a quedar aquí o si me voy a ir, no quiero empezar a consumir más plantas por si me voy para no estar cargando con tantas plantas. Todas las plantas estas que están aquí y las que les muestro en el tour, son plantas que tengo desde hace cinco años, son las plantas que me han sobrevivido desde hace cinco años. Prácticamente este tour no cambió casi en nada del año pasado, más que con algunas excepciones de plantas de color rosa que como he ido adquiriendo de poco a poco, cada que encuentro una planta rosa local como que la adquiero y la conservo, pero ya no es como que activamente estoy pidiendo internet porque aparte el año pasado pedí una y me llegó muerta y como que ahí se me acabó el amor por seguir comprando plantas por internet como lo hacía antes. Esta planta la encargué por internet el año pasado y me llegó muerta y este año la encontré en Walmart. ¿Puedo creerlo? Tampoco. Por el fin tengo una epicia rosita. Me cuesta tantos años poder conseguir una, pero a veces es cuestión de ser paciente. Entonces eso pasó, pero sí, digo, ahorita estoy tratando de disfrutar mis plantas. Definitivamente he bajado mucho mi consumo de plantas. Estoy tratando de tener como que disfrutar lo que ya tengo. Tal vez mi vida está jugando con las caras. Tal vez un día otra vez me toque tener un cuarto lleno de plantas otra vez como algún día lo tuve con todas mis plantas favoritas que extraño mucho tener, otras plantas que no he logrado volver a encontrar localmente y que es muy difícil conseguirlas en internet. Plantas que sé que existen por ahí pero que todavía no me las he encontrado y que me gustaría que formaran parte de mi colección de nuevo. Actualmente mis plantas en realidad no las cuento individualmente por cada tipo de planta específica, sino más bien como por maceta, ya que muchas de mis plantas es la misma especie de planta, solo que la he reproducido muchas veces, la multiplico y la vuelvo a poner en otra maceta. Entonces no siento que es justo decir, tengo tantas plantas porque hay personas que cuentan cada maceta y hay personas que cuentan como cada especie de planta. Entonces no sé, tengo alrededor de 40 macetas ahorita pero siento que la mitad son repetidas. Entonces no tengo tantas especies. Prácticamente me he enfocado en plantas que se puedan cuidar solitas, que no requieran mucho como de humedificadores o un sustrato especial, simplemente porque ahorita no estoy lista para dedicarle 100% mi tiempo a mis plantas. Y ya traté de propagarla. Aquí tengo una propagación de esta epicia, porque las epicias, al menos aquí dentro de mi casa, son muy, muy propensas a que les salgan a cargos. Entonces trato de propagarla tan rápido como se vea posible. Esto es todo lo que me queda de la epicia rosa grandota que solía tener. Este año lamentablemente pasó una tragedia. Cuando se nos fue la luz, cuando estaba nevando, la temperatura bajó a menos 40 grados Fahrenheit dentro de la casa y las epicias se me murieron. Se me murió mi planta grandota, se me murió tres plantas de epicia que tenía. Tenía otra verde que tenía flores rositas y lamentablemente la perdí. Y ya no la he vuelto a encontrar, pero pude rescatar este esqueje que tenía escondido en el baño, en agua, que lo estaba reproduciendo. Y así empieza la planta otra vez. Y está aquí en esta, compartiendo maceta con esta reproducción de una filodendron rosita, el Pink Princess. Y así, pues así. Una planta que tenía muy grande ahora está en recuperación. Ya no tengo plantas exóticas y raras como solía tener antes. Y ahora puedo decirles con confianza que mi planta favorita es esta. Esta glaonema con tallos rositas y como este venaje rosita es mi planta favorita. Es una planta muy común. La tengo en esta taza gigante. Pero he aprendido a tomarle cariño a las plantas que son fáciles de cuidar y que no requieren mucho. Especialmente cuando estás ocupada haciendo otras cosas. Es importante tener plantas que no te van a estar estresando porque necesitan mucha humedad o ciertos tipos de sustrato. Como que dan paz mental. Ok, espero les haya gustado mi video de plantas de interior del 2024. Sé que no es mucha diferencia del año pasado. Pero pues, siento que está bien. Digo, hay años que son mejores que otros. Y trato de esforzarnos por mantener mis plantas vivas, las que ya tengo. Y pues, sí, desde hace cinco años que pude tener plantas en nuestro apartamento exterior. He tratado de conservar estas plantas. Y pues, es un hobby lindo. Es algo que me entretiene. Y sé que ahorita mi colección tal vez no es lo máximo. Pero me gusta dejarlo aquí en video como de referencia a mí misma. Y también para las pocas personas que me han seguido desde hace varios años. Y todas las plantas que he tenido y dejado ir. Bueno pues, gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.